Muy buenas amigos, bienvenidos a Badegolf, terminó el Máster de Augusta y vamos a hablar del campeón Patrick Ruiz y lógicamente también del Open de España, estamos en el Centro Nacional de Golf desde donde estamos haciendo el programa y les vamos a contar que viene John Ram, que son 25 españoles, que además hay un menú exquisito que nos contará Josega y además les contaremos los secretos del campo, todo ello aquí en Badegolf. Hola, soy María Cacia y os mando un saludo a todos los seguidores de Badegolf. Y comenzamos con el Máster de Augusta que ha sido apasionante, sobre todo el final con un español en liza y victoria de Patrick Ruiz. Pues la verdad es que sí, por fin Patrick Ruiz ha conseguido esa chaqueta verde que le puso Sergio García sobre los hombros en la típica ceremonia ya de clausura del primer mayor de la temporada. Da gran papel, por supuesto, de John Ram, que va a estar aquí en el Centro Nacional de Golf en este Open de España, con Jordan Spieth, con Rory McIlroy, en fin, con los mejores jugadores del mundo. Ha sido un gran torneo. Y con Ricky Fowler también apretando hasta el final, que acabó finalmente segundo. Vamos a conocer con más detalle lo que sucedió. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues semana marcada sin duda alguna por lo que fue el Máster de Augusta. No pudo al final ningún español conseguir la victoria, ni Sergio García reeditar el título que había conseguido en 2017. Ni siquiera pudo pasar el corte después de esos 13 golpes en el hoyo 15 que quedarán ya en la historia del golf español. Pero además, y aparte de la anécdota de ese hoyo de Sergio García, hay que resaltar la excelente actuación de John Ram. Terminaba vigésimo séptimo hace dos años y esta temporada ya ha llegado a la cuarta posición y además con opciones. En los últimos partidos del torneo, una victoria que fue para Patrick Rory, que se mereció el triunfo, la chaqueta verde, que por cierto, le puso Sergio García en la ceremonia de clausura. El resto, pues todo el mundo lo sabe, Ricky Fowler, Jordan Spitz y los mejores jugadores del mundo luchando por el primer mayor de la temporada que al final se fue después de dos años, después de la victoria de Danny Willett y la de Sergio García, por fin al bando norteamericano y se llevó el triunfo un jugador que va a ser sin duda protagonista también en París en la próxima edición de la Ryder Cup. En fin, muchas cosas, mucho de la chaqueta verde, pero esta semana ya lo sabemos, toca el Open de España con John Ram y 25 españoles en el Centro Nacional de Golf. Pero nos tenemos que centrar en el Open de España, que es un torneo histórico de muchos años, Guille, y que este año va a ser en el Centro Nacional de Golf. Bueno, una gran historia, ¿no?, que ha tratado de resumir brevemente Carmela Fernández Fiera, porque el Open de España tiene muchas historias que contar, seguirán aquí en el Centro Nacional de Golf, pero vamos a ver lo que nos cuenta Carmela de la historia del Open de España. El Open de España es uno de los torneos más emblemáticos del tour europeo. De hecho, es el torneo más antiguo del continente fuera de las islas británicas. El primer Open de España se disputó en el año 1912 en Madrid y lo ganó Arnaud Massi. Después, entre años de guerra y otras complicaciones, se jugaron 45 ediciones hasta llegar al año 1972, en que el Open de España fue el torneo inaugural del recién creado Tour Europeo. Fue en Pals, ganó Antonio Garrido y se convirtió en el primer ganador del Tour Europeo, hace 46 años. Desde entonces, solo cuatro españoles más han logrado la victoria en el Open de España. El gran Sebe Ballesteros, que lo consiguió en tres ocasiones, en 1981 en el Prat, en el 85 en Valromanas, y el último fue aquel precioso torneo en 1995 en el Club de Campo Villa de Madrid. Siete años después, en 2002, ganó Sergio García en el Cortijo, en Canarias, convirtiéndose con solo 22 años en el ganador más joven del Open. Álvaro Quirós se adjudicó el torneo en Sevilla en el año 2010, un Open que quedó en la memoria de todos como el comienzo de una nueva etapa para el Open de España. Y si Sergio fue el ganador más joven, Miguel Ángel Jiménez fue el más veterano, cuando logró la victoria en el PGA de Cataluña en el 2014 con 50 años. Diez veces ha habido que recurrir a un desempate para decidir al ganador del Open de España, y se lleva el récord a aquel disputado en el Saler, que le costó nueve hoyos extra al francés Jacqueline para hacerse con el título. De las 90 ediciones disputadas, en 42 de ellas se ha jugado en Campos de Golf de Madrid, la última vez en el año 2007, precisamente en el Centro Nacional de Golf, donde ganó el sudafricano Schwarzfeld. 24 españoles están listos para convertirse en el sexto español que graba su nombre en la Copa, donde figuran algunos de los mejores golfistas del mundo. Tras un año sin Open de España, este año vuelve con más fuerza que nunca. Estamos en un día gris porque el tiempo no es muy bueno hoy en esta jornada, pero seguro que de jueves a domingo vamos a tener mejor tiempo. Y también seguro que vamos a ver a una persona en este Open como María Cáceres López Bachiller, que en muchos ha estado en la sala de prensa. Pues la verdad es que es uno de los engranajes principales de todo Open de España. Desde hace muchísimos años María Cáceres López Bachiller dirige con mano maestra lo que es la sala de prensa, la relación con los medios, que pasen los jugadores cuando tienen que estar protagonistas, en fin, muchas cosas que nos desvela ahora mismo María Cáceres López Bachiller. Bueno, pues estamos aquí en la mesa de la sala de prensa de este Open de España, donde aquí el domingo se va a sentar el ganador Maríaca para decir que ha jugado muy bien y que está muy contento de haber ganado el Open, ¿no? Por fin. Por fin, por fin, por fin. El Open de España que llega a buen puerto. Ha costado, ha costado, pero mira, aquí estamos celebrando, yo creo que va a ser un Open de España magnífico, con muchísimo público, que lo vamos a disfrutar con los mejores españoles, nos falta alguno, como Sergio, que está disfrutando de su niña, o la Zábal y Jiménez, que están jugando en el Champions Tour, pero bueno, tenemos a Ram, cuarto del mundo, a Rafa Cabrera y al resto de la Armada Española, y luego también hay muy buen grupo, hay un grupo muy bueno de jugadores extranjeros, ganadores de este torneo como Gafael Jaclan o Molinari, el capitán de la Ryder Cup, que habrá que estar pendientes, también, que ganó este torneo en el Prat. Yo creo que vamos a disfrutar de... Biff, Biff, por supuesto, que viene como defensor del título, que además es un jugador tan popular, está con todo el mundo, se hacen las mil fotos que le tienen. Tendrán buenas reservas en la cocina, ¿no? Yo creo que sí. De chuletones y de todo lo que le gusta a él. Oye, ¿cuántos Open de España llevas tú ya? ¿Cuántos has hecho? El primero fue en 1974 en la Manga Club, el mismo, que fue el primer torneo completo, porque antes se ve, se había presentado alguna preclasificatoria de las que existían los lunes, para intentar jugar los torneos, no había pasado el corte, y ese Open de España fue el primero que jugó, 1974. ¿Lo peor que te ha pasado aquí en una sala de prensa? Que se pueda contar, ¿eh? Bueno, en la Copa del Mundo de 1989, en Las Brisas, Nueva Andalucía, la gente, uy, Marbella, la Costa del Sol, qué maravilla, qué maravilla, el diluvio universal, el diluvio universal. Salíamos del centro de prensa, teníamos los ordenadores de IBM, y me acuerdo, nos habían dado algún regalo, y teníamos bolsas de plástico de los regalitos de IBM. Salíamos del centro de prensa, con las bolsas en los zapatos, porque no podíamos andar, o sea, habríamos necesitado... Lo que estaba cayendo en la Costa del Sol. Y el sábado, el sábado, la carpa aquella gigantesca, de repente empezó a caer tal cantidad de agua, que se quedó en el techo de la carpa, empezó a soplar vendaval, y la estructura de la carpa... ¡Bum, bum! Se movía. Bueno, inmediatamente, eso fue el sábado, como a las 3 de la tarde, que aquel día estaba el juego suspendido. Por supuesto, el torneo se celebró a dos vueltas, 36 hoyos, no se pudo jugar más. Y el sábado a las 3 de la tarde, corriendo un megáfono en la sala de prensa, por favor, todo el mundo fuera del centro de prensa, todo el mundo fuera... Inmediatamente, todos allí fuera, calándonos, corriendo a la Casa Club, y fíjate la que cayó, que los coches, por ejemplo, el mío, que entonces yo tenía un corsita, se quedó en el aparcamiento anclado, yo me volví a Madrid en tren, y volví a Las Brisas, 15 días después, cuando aquel barrizal secó, a recoger mi coche. ¡Qué bárbaro! Oye, la entrevista que más recuerdas en todos estos años, de un ganador o de un no ganador, pero esa que dices tú, qué bonita fue. Recuerdo las entrevistas con Sebe, pero porque Sebe era como era, y las entrevistas eran una aventura. O sea, no sabía, yo según veía a Sebe como entraba, ¡uh! decía hoy... Hoy tenemos mal día, ¿no? ¡Marejada! ¡Marejada! Y efectivamente había marejada. Y cuando yo le iba a buscar al Green del 18, le decía, Sebe, vamos a rueda de prensa. ¡Eh! ¡Espérate! ¡Que ahora voy! Yo ya me temía a lo peor. Entonces entraba yo, le esperaba en una mesa, como estábamos tú y yo sentados, y veía entrar a Sebe, se metía la mano en el bolsillo y sacaba folios. Folios que no los había escrito él, que se los habían escrito. Y entonces ese día, o sea, empezaba a tirar, papapapapapa, Sebe disparaba contra el mundo entero. Y claro, para los periodistas, encantados, porque era titular, 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 titular. Era un titular detrás de otro. Luego recuerdo momentos muy emocionantes, pues Sebe cuando ganó el Open de España en 1995, el último torneo individual. El Club de Campos. O sea, estaba exultante, feliz. Recuerdo en el 97, otra vez con Sebe, cuando ganaron la Ryder Cup. Recuerdo en el 97, olazaba llorando, después de aquel periodo tan duro que pasó, cuando pensaba, no solo que no iba a volver a competir, sino que no iba a volver a andar. Y cuando ganó en más palomas en el 97, emocionado. Recuerdo con Miguel Ángel Jiménez cuando ganó en el 99 el Andalucía Masters en el Parador de Málaga, con todo, Churriana, con todos sus amigos, con todo el mundo siguiéndole, que fue emocionante. De Sergio, recuerdo el homenaje, justo hace un año, en abril el año pasado, el homenaje que le tributaron en su club, en Castellón, con la chaqueta verde. O sea, te acuerdas también. Churriana, a que lo pendió España. Sí, que ha habido muchos. Oye, y este domingo, ¿quién va a estar aquí sentado contigo? En vez de yo, ¿quién va a estar a ver? Ojalá. ¿Quién crees tú? Ojalá sea. ¿Te gustaría que fuera Jon Ram? Jon o cualquier español. Sí, pero Jon Ram, oye, el tres del mundo, recién llegado del máster de Augusta, uno que va a ser vice número uno del mundo, aquí sentado no estaría mal, ¿no? Yo creo que sí, que Jon va a ser un número uno del mundo, y a mí me recuerda una burrada a Seve. La mirada de Jon Ram, esas miradas, cuando le enfocan esos planos cortos, recuerda muchísimo. Jon no traerá folios, ¿no? No. No, seguro que no. Bueno, pues a lo mejor el domingo Jon Ram está aquí sentado, cualquiera de los 25 españoles que van a tomar parte en este Open de España, o cualquier otro. Pero, quien sí va a estar seguro en esta silla, será María Cáceres López de Achiller. Muchas gracias, María Cáceres. A ti. Hasta luego. Un saludo para todos los amigos de Badegolf. Si alguien juega un papel importante en este Open de España es, sin duda, el director general de la Real Federación Española de Golf, Jorge Sagardoy, con el que has estado, Carmela. Efectivamente, hemos estado con él, y nos ha contado lo difícil que ha sido sacar adelante el Open de España este año, con tan poquísimo tiempo, pero de forma, la verdad, magistral. Vamos a disfrutar de un Open de España maravilloso, y el tiempo no va a aparecer en ningún momento que han tenido tan poquito tiempo para celebrarlo, ya verás. Jorge Sagardoy, gerente de la Federación Española de Golf, ¿todo listo para el Open? Eh, no, estamos currando ahora a tope. Ten en cuenta que lo hemos hecho en una semana, bueno, es un mes y medio, un mes y medio, y estamos montando, montando todavía. ¿Qué ha sido lo más difícil este año para sacar adelante el Open? El tiempo, el tiempo que era muy poco tiempo, teníamos muy poco, el European Tour, sabes que había cuatro torneos, se cayó Filipinas, entonces nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos un torneo aquí? Después del Masters, junto con la Federación Madrileña, nosotros tomamos una decisión rápida, y para adelante. Y en un mes y medio, pues hemos tenido que montarlo todo. Y en ese poco tiempo, supongo que habrá sido difícil la gestión con las marcas. Todo el dinero lo pone el European Tour, la Federación Española y la Federación Madrileña, principalmente, y luego todas las marcas están apoyando con, bueno, pues con colaboraciones, pequeñas colaboraciones, para quitarnos costes y poder sacarlo adelante. ¿Qué se espera con este Open? Pues hombre, vienen, están todos los españoles, Sergio no ha podido venir, es una pena, pero viene Jon Ram, viene Rafa Cabrera, Gonzalo, Pablo Arrazábal, bueno, no me olvido de ninguno, y toda la lista de españoles que viene, que siempre es lo mejor. Esperamos que gane un español en el Centro Nacional de Golf, y bueno, pues va a ser una semana estupenda. Y que se sume a estos pedazos de nombres que hay en esta copa, ¿no? Aquí está Ángel Gallardo, 1970, Bernard Langer, Severiano Ballesteros, Colin Montgomery, Padre Harrington, Arnold Palmer, bueno, hay ganadores, esto es de 1912, o sea que es un torneo con solera. Y cuando terminemos el Open de España, empezamos a pensar en el Open de España femenino. El Open de España femenino será en noviembre en Andalucía, ya está confirmado, con la Junta de Andalucía, a través del turismo andaluz, con el Patronato de la Costa del Sol, la Diputación de Málaga, y con la Comunidad de Municipios de la Costa del Sol. Llevamos dos años haciéndolo, vamos a hacer un tercero, yo creo que estamos todos muy contentos con esta colaboración, y será en noviembre en Andalucía, esperamos ser el último torneo del año del circuito femenino, y estar ahí, será un éxito como los otros, esperamos que, bueno, a ver si Azara gana un tercero, ¿no? Porque ya lleva dos seguidos, y contamos con toda la española. ¿Será un colofo maravilloso en qué campo? Pues todavía no te lo puedo decir, porque no está confirmado, estamos trabajando en ello, pero bueno, pues estamos ahí con alguna opción muy firme, y no te puedo decir nada. Bueno, pues esperemos poder decirlo pronto, pero desde luego que van a ser dos Open de España fantásticos. Estupendo. Sí, sí, y bueno. Y esperemos que vengan a verlo, muchísima gente. Muchísima gente, tenemos en el Open de España de este año que hablamos con European Tour, para que fuera abierto al público, abierto a todos los federados, abierto a todo el mundo, lo único que hay que hacer es entrar en OpenTheGolf.es y registrarse. A día de hoy, pues ya se han registrado con 9.500 personas, que está muy bien, y esperamos que hay una afluencia de público y que el campo y el tiempo nos acompañen. Como si llegamos así, vamos a acabar como el torneo de Estados Unidos con esa gente. ¿Cuánto han llegado este año? 700.000 personas. Algo así. Qué barbaridad. Pues serán bienvenidas. Ojalá, ojalá hubiera 700.000 personas. Sería una noticia maravillosa para el golf. Bueno, pues que venga mucha gente a verlo, porque va a ser un verdadero espectáculo de golf. Muchas gracias, Carmela. Muchas gracias. Lo que estaba claro es que en una semana de esta, llueva o no llueva, Josega Fernández no iba a dejar de comer. Y creo que esta vez, lógicamente, lo ha hecho la Federación Española. Efectivamente. Creo que esta vez no ha comido mucho, pero sí le han contado cómo van a dar de comer a toda la gente que va a pasar por el Open de España. Jugadores, Cádiz, invitados... Bueno, tienen un trabajazo importante esta semana, ¿eh? Y un paladar muy fino, como el de Josega. Una de las cosas más importantes en el Open de España es, sin duda, la comida de jugadores, de público, de todos los que vengan aquí al Centro Nacional. Por eso, hemos llamado a Freddy Navarro, que es el responsable del restaurante Canal del Centro Nacional, para que nos explique, bueno, cómo está todo preparado para que los jugadores y la gente que pueda venir coma muy bien. Pues la verdad es que estamos muy contentos. La idea es mucho trabajo, mucha preparación previa y llegar muy listos al lunes, que es cuando empiezan ya a venir jugadores, staff, media... A poquitos, el miércoles ya empieza el jaleo, con el Proam, y luego ya jueves y viernes a tope, y sábado y domingo con encima la afluencia masiva de público, con lo cual muy contentos. Bueno, Freddy, lleváis aquí en el Centro Nacional, como restaurante Canal, pues poco más de dos años, y ha llegado la gran responsabilidad, ¿no?, de servir el catering, la comida, al Tour Europeo, ¿no?, en un Open de España. Pues la verdad es que muy nerviosos y contentos a la vez, porque esto se ha organizado con poco tiempo, este Open, como todo el mundo sabe, y la verdad es que en poquitos meses y en dos años que vivimos aquí hemos hecho muchos cambios, y llevamos un mes y medio trabajando en el proyecto del Open y muy, muy, muy orgullosos y muy contentos, así que un lujo. ¿Cómo está organizado? ¿Hay diferentes sitios, lugares para los jugadores, para el público? ¿Cómo lo habéis organizado? Pues nuestra organización se divide en dos. Por un lado tenemos la parte de público en general, que englobaría varios food trucks que vamos a meter en el campo, puntos de vending machine para que nadie se quede, si tiene una necesidad de bebida o de comida puntual, la tenga cubierta, y luego tenemos una carpa principal en la zona de bienvenida. Y luego la parte de jugadores y organización se divide en tres. Tenemos una parte para los jugadores, un buffet siempre abierto, desayunos y comidas, una zona de lands para ellos, y luego tenemos una zona para Cádiz, y la tercera zona sería la que engloba prensa, ruling, staff y compromisos que tiene el Tour, y una cafetería abierta, con lo cual son dos mundos totalmente distintos, el de, por un lado, el de atender al público en general, y por otro lado el de atender a todo lo que es la organización de Open España de Golf, con sus necesidades muy puntuales. ¿Son muy exigentes los jugadores del Tour europeo? Pues lo que es el Tour es muy organizado, o sea, tiene una manera de hacer las cosas y quieren que las repliques, que es lo que les funciona, entonces toman pocos riesgos, son bastantes prácticos, saben lo que le gusta al jugador, no son muy exigentes en el sentido de que no piden cosas raras, sino que piden menús de deportistas, o sea, piden que siempre haya pasta, que haya un buffet de ensaladas, que tengan opciones muy visuales, fáciles de ver, al haber tanta gente de varios países que quieren que todo sea visual, o sea, que sea mundo buffet más que mundo carta, y darles facilidades, y sobre todo lo que te exigen mucho es que los tiempos sean rápidos, que el jugador tiene el tiempo que tiene y tiene que administrarlo. Bueno, como veo lo tenéis muy claro a la hora de preparar todo el abastecimiento a los jugadores, muchísimas gracias Freddy y mucha suerte. Pues nada, un millón de gracias y aquí os esperamos a todos en el Open de España de Golf. Al final, Manolo, la clave del torneo está en el campo, aparte de los jugadores, y menudo trabajazo que han hecho David Gómez y todo su equipo con el Tour Europeo, pero bueno, podemos verlo, espectacular, ¿verdad? Buena presentación del campo y hemos querido ir con David Gómez para que nos cuente los secretos de su preparación, dónde puede haber cosas buenas, dónde se pueden encontrar algunos problemas los jugadores, y con detalle, lo analizamos con David Gómez. Bueno, pues estamos con David Gómez, que es el director de la Green Section de la Real Federación Española de Golf, y el hombre que se ha encargado de que el campo, el centro nacional, tenga esta presencia tan extraordinaria. David, que me gustaría que nos contaras los detalles que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, empezamos, ¿cómo vamos a ver las calles? La calle la vais a ver muy definida y firmes, si el tiempo acompaña. ¿El RAF va a ser esos RAF espesos que se preparan en el campo de España? ¿Va a tener mucha penalización para el jugador? No, no va a tener penalización porque es un RAF que no le ha dado tiempo a estar denso, no está cortado a más de 57 milímetros, y lo difícil va a ser alrededor de Green de darle efecto. Y cuéntanos, los bankers, que era una de las cosas que más ganas teníais de reformar para que quedaran bien para el Open, ¿cómo han terminado? Depende de la lluvia que vamos a tener en estos dos días, están nuevos, no hace huevos fritos y están bastante bien. Pero como en estos dos próximos días vamos a tener bastante lluvia, yo no sé cuánta contaminación va a tener, depende de los litros que caigan. Cuéntanos, David, ¿en qué zona del campo los jugadores se pueden encontrar más problemas? Pues si sopla el viento, en general, el viento en general va a generar problemas, porque no es un campo fácil, es un campo muy abierto. ¿El 16, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que el 16 va a ser duro, el primer golpe, y depende de ese primer golpe, o te puedes hacer verdis o puedes hacerte bobby. Y después el 4, si te pega el viento en contra, tanto el 4 como el 14, el par 3, si hay viento en contra, van a ser hoyos muy complicados. Y sin embargo, ¿dónde tienen que atacar al campo los jugadores para sacar verdis? Por ejemplo, los pares 4 cortos, como por ejemplo el 6, el 7, que son pares 4 buenos de recuperación, o el 13, que alguno tirará a green. Estoy segurísimo que alguno va a tirar a green. Bueno, ¿contento con la preparación del campo en general o no? Contento, lo que más contento estoy es con el equipo, porque el esfuerzo que ha hecho es titánico, y de verdad que este Open, que es de todo, pues gran parte de ese Open es del equipo de mantenimiento, porque lo ha dado todo. Bueno, muchísimas gracias, David. A ti siempre. Esta sede del Open de España, el Centro Nacional, ha recibido recientemente un premio, porque medioambientalmente es muy óptima, José. Sí, hemos hablado con el director, con Juan Antonio Fernández, y nos ha contado lo que han hecho con el riego, con el uso del agua, han reducido hasta un 40% el consumo en este Centro Nacional. Bueno, estamos súper contentos en el Centro Nacional, porque es verdad que después de tomar una decisión en el 2016, que era una decisión donde lo que buscábamos realmente era transformar el campo de golf, transformar el riego del campo de golf para, con el objetivo muy claro, que era ahorrar un 40% en el uso del agua. Lo que hicimos fue hacer una nueva, un replanteamiento de todo el sistema de riego, donde lo que hacíamos era reírse, que tuvimos, que tuvimos casi 450, más flexores, y que tuvimos que llevar, pero no hubiera que hacer solo áreas que se valen, fuentes, solo. Las plataformas de TIS, las calles y los grines, y alrededor de Green, pues estuviera perfecto, ¿no? Y la decisión fue, no había agua suficiente para tener todo el campo regado, pero sí para mantener esas áreas en perfecto estado, y lo que es el RAF, mantenerlo sin riego, de una manera naturalizada, ¿no? El San Andreas, ¿no? El R&A nos ha puesto como ejemplo para nuevas construcciones a nivel internacional de campos públicos, ¿no? Como de una manera muy sostenible, porque al final si tú ahorras en agua, pues estás ahorrando en otros, en muchas otras cosas indirectas de consumos de campo de golf, como son energía, como son tratamientos, fertilizantes, abonos, semillas, mano de obra, por supuesto, ¿no? Cuando lo tienes naturalizado y no tienes que hacer nada, pues ahorras mucho, ¿no? Están muy orgullosos de haber recibido el año pasado un premio desde la Fundación Ana de Paz, que nos lo otorgó la Ministra de Agricultura justamente por lo mismo, ¿no? Por la gestión eficiente del agua y de los recursos. Y, bueno, en ese camino estamos de la sostenibilidad. Hemos construido una cancha de prácticas el verano pasado de 8.000 metros cuadrados de hierba artificial, siguiendo nuestro camino de la sostenibilidad y, bueno, y vamos a seguir en ese camino. Al ser un evento del European Tour, lógicamente va a llegar a muchísimos países del mundo y por eso la comunicación, José, es fundamental. Es muy importante y por eso Miguel Ángel Caderot, que es el director de comunicación de la Real Federación Española de Golf, pues nos ha contado todo lo que ha hecho para que el Open España se conozca por todo el mundo. La comunicación del Open España tiene un amplio recorrido. No empieza en la semana ni muchísimo menos de celebración, sino que empieza muchísimo antes. Para empezar, lo básico, por supuesto, es tener una buena lista de distribución, que son aquellos que de forma periódica ya reciben información de golf. Ellos son los primeros también en ser conscientes de la importancia de este torneo porque reciben información periódica. Y luego hay otros muchos que lo hacen, vamos, centran su atención de forma más esporádica, pero que en cuanto llegan Open de España se incorporan a esta dinámica comunicadora. La presencia de John Rani, Rafael Cabrera y otros jugadores españoles también de mucha calidad hace que informativamente hablando sea mucho más fácil porque la difusión y el impacto mediático que arrastra en ellos hace que los propios medios sean los que vengan y generen sus propias noticias. No ocurre así en otros torneos en los que la Federación Española de Golf tiene que liderar esa comunicación. Aquí igualmente ofrece un servicio integral, pero sin embargo, afortunadamente, muchísimos medios generalistas que en ocasiones dan una información más pequeña del golf, en esta semana la verdad es que se vuelcan y hay presencia de golf en todos los medios. Es apasionante desde el punto de vista deportivo y es apasionante, por supuesto, desde el punto de vista informativo. La Federación Española de Golf tiene un carácter en este sentido prácticamente universal. Damos información y generamos información de todo tipo y todo tipo de soportes a todos los medios de comunicación españoles que recogen diariamente y casi dentro de cada día en varias ocasiones todo aquello que se está aconteciendo en el Open de España. La labor de comunicación durante todo el año es muy intensa, pero se redobla especialmente durante este torneo en el que se requieren buena información de texto, audiovisual, fotográfica, etc. Todo eso se difunde de manera permanente a lo largo del día a todos los medios de comunicación españoles. El Open de España, además, contribuye precisamente a difundir lo que es el golf en el resto de la sociedad española que no es aficionada realmente. Para empezar, se ha hecho que el acceso sea gratuito, absolutamente para todo el mundo, tanto para federados como para no federados. Además, van a comprobar in situ lo que es presenciar un torneo de golf. Es un espectáculo deportivo por encima de todas las cosas, pero es que además también es un ejercicio saludable. Y en el debate de esta semana de Badegolf, Óscar Maqueda, hemos visto cómo Josega y Carmela discutían si el centro nacional será un éxito para este Open de España, con John Ram, con muchos españoles, en fin. Hola Manolo, pues yo estoy seguro, pero claro, han sido solamente dos meses para poder preparar el campo y de todo eso nos hablan Josega y Carmela. Yo creo que esto va a ser un torneazo, Josega. Bueno, ya ha llegado, ¿no? Por fin. Por fin, por fin. No nos han hecho esperar mucho, porque la verdad que se ha organizado con un poquito de prisa, pero aunque dicen que las prisas no son buenas, yo creo que aquí han reaccionado súper bien y lo tienen todo listo ya. Bueno, el campo lo has visto ya, te has dado una vuelta por el campo. Espectacular, qué trabajazo han hecho. Se ve verde, desde la M40 se ve especialmente verde. Sí, sí, sí. Además, bueno, a mí me gustaría ver comparativas, porque como estaba hace un mes, que cuando se anunció, de hecho, el Open de España aquí, bueno, pues mucha gente lo criticó y a mí me gustaría que toda esa gente viniese para que siga diciendo lo mismo, porque no va a ser capaz de decir una mala palabra. Los jugadores van a sufrir, a lo mejor, el viento en este campo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser lo más emocionante. Yo creo que sí, siempre, estamos en el ventisquero de la Condesa, ya se sabe. Y como sople, la verdad que lo van a tener complicado. Pero a ver si mejora un poquito el tiempo y podemos tener un torneo como se merece, porque se merece un magnífico Open de España. Bueno, toda la organización, Carmela, se ha volcado y ya tenemos por fin aquí en Madrid el Tour Europeo, que yo creo que nos hacía falta también en Madrid. Nos hacía falta, nos hacía falta que volviese a Madrid. La Federación de Madrid ha apostado mucho también, porque entre la española y la madrileña han podido sacar esto adelante y, bueno, tiene mucho mérito. Bueno, es que recuerda, Carmela, que el año pasado no hubo Open de España. Entonces, hace dos años que vimos el de Valderrama y ahora por fin lo hemos recuperado. Yo creo que esa es la buena noticia. Y la buena noticia también en el pedazo de jugadores que van a venir, sobre todo los españoles. Y el que defiende el título. Y el que defiende el título, efectivamente, con su barba y todo su carisma. Ah, pero bueno, yo creo que aquí nos vamos a fijar todos muchísimo en John Rambler. No me digas, no me digas. Hombre, hombre. Recién llegado del Masters de Agusta. Qué máster se ha hecho, qué tío, qué espectáculo. Es que tenemos muchísimas ganas de verle. Y también a Rafa Cabrera Bello. También, también. Menudo pedazo de jugador. Bueno, yo creo que a todos, porque por unos o por otros, todo el mundo tiene su cariño a los jugadores españoles. Yo creo que se va a poner el Centro Nacional a tope de gente. Vamos a ver dónde metemos a tanta gente. Sí, creo que es que ya nos contaba Jorge Sagardoy que ya hay como 15.000 entradas a través de la web. Esos son los que han pedido la entrada a través de la web. Pero los que no se han enterado de esto y que quieren venir a jugar, a ver jugar a sus ídolos, pues esto se puede llenar. Yo estoy encantado. Sobre todo aquí en la sala de prensa, ¿no? Vamos a poder contar lo que sucede aquí en el Centro Nacional. Nadie puede decir una mala palabra ni del campo, ni de la organización, ni del torneo en sí. Porque tener el Open de España en el campo de todos, en Madrid, en, bueno, pues tener aquí a los mejores jugadores, es un lujazo, un lujazo. Hombre, la pega, por poner una pega, ¿eh, Carmela? A ver, ¿por dónde sales? Que solamente se ha preparado en tres meses. Vamos a ver si el año que viene lo hacemos con un poquito más de tiempo. Esa es una pega que ha tenido la organización, pobres, porque, vamos, llevan, desde que se anunció, pues trabajando como bestias para tener esto, vamos, para que no lo parezca. No lo digamos más que se ha hecho tan poco tiempo. Pues si te dicen que se ha hecho en un año, bueno, pues el resultado sería igual de bueno. Yo creo que sí. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a disfrutarlo. Y también podemos irnos de tiendas en el Centro Nacional, porque ya está preparado Oscar todo el merchandising. Pues un montón de cosas para poder recordar ese torneo y poder tener en tu casa un recuerdo de este fantástico evento. Bueno, pues una de las partes más importantes en los torneos hoy en día es el merchandising, los recuerdos que nos podemos llevar a casa de los jugadores, del campo, del evento. Y estoy aquí con Mónica y con Lorena, que nos van a contar un poquito algunos de los recuerdos que nos podemos llevar a casa. Cuéntanos un poquito, Lorena, primero, ¿dónde lo vamos a poder conseguir todo esto? Pues todo esto lo van a poder conseguir en la carpa del Vilas. Tenemos ahí una carpa grandecita donde hemos llevado todos estos productos de nuestra tienda. Y entiendo que uno de los recuerdos estrella va a ser la bandera, ¿no? La bandera conmemorativa del Open de España. Todo el mundo podrá adquirir esta bandera por 15 euros y buscar las firmas de sus jugadores favoritos. Eso sí, que llevaros cada uno vuestro rotuladorcito para que el jugador lo tenga rápido y presto. ¿Qué otras cosas? Porque, por ejemplo, tenemos aquí marcadores... Los arreglapiques, los marcadores, unas pulseras especiales que nos ha hecho Polo Sui, que tienen la bandera de España y la copa del Open. Y luego, pues, el polo oficial del Open de España. Bueno, y hay muchísimos más recuerdos, muchísimos más objetos que podemos adquirir en la tienda oficial. Todo a partir del jueves. Y Guillermo Salmerón, a pesar de todo lo que nos han contado del campo, ¿se ha dado una vuelta por ahí? Y se ha ido a jugarlo. Lo que no nos ha contado ha sido el resultado que tuvo. Bueno, pues aquí estamos en el TIDEL 1, en el hoyo 1 del Centro Nacional de Golf. Falta un día. Estamos a dos semanas para que comience el Open de España. Y, bueno, hoy justo se cierra el campo. Así que le vamos a echar un vistazo y os vamos a contar cómo está el recorrido de cara a esa nonagésimo primera, lo he dicho bien, Open de España. Sabed que se va a disputar aquí el torneo de nuestro país, el Open de España. Bueno, pues en RAF como este es el que se van a encontrar algunos de los jugadores del Open de España que caigan en él, ¿no? Es un RAF muy complicado. Es verdad que no hay muchas zonas del campo que estén así, pero algunas se van a encontrar. Así que el peligro fundamental del recorrido va a ser no jugar en calle, como es lógico. Pero si en algunas partes caen en un RAF como este, lo van a tener muy complicado. Bueno, pues aunque los pares tres no van a ser una de las grandes dificultades del recorrido para los jugadores profesionales en este centro nacional de golf, es verdad que si sopla el viento, como lo puede estar haciendo hoy, una ligera brisa un poquito fuerte, pues puede molestarles o complicarles en exceso en estos pares tres que, como digo, no van a ser de una gran exigencia, aunque con los grines que hay, no demasiado grandes, van a tener que ajustar mucho porque seguro que las banderas van a estar en sitios complicados. Estamos en el 10 ya, hemos hecho la mitad del recorrido, al campo todavía le quedan, hay que recordar que le faltan dos semanas todavía para que comience el Open de España, pero se empieza a adivinar ya unas excelentes condiciones. Vamos a empezar el 10 y os contamos la segunda parte del recorrido del centro nacional. Está estupendo, para jugar el Open de España. Bueno, pues los grines están bastante bien y para que las metas yo tienen que estar muy bien, pero lo van a tener muy complicado porque van a estar rapidísimos. Pues otra cosa que han mejorado muchísimo son los banques del centro nacional y además todos muy bien perfilados y en unas condiciones óptimas para el juego. Hasta yo la he sacado. Bueno, pues esta es la pared que delimita el T de salida del hoyo 18, el que va a ser el hoyo 18 en este Open de España y donde el domingo se jugará seguramente el título del torneo. Todo esto es lo que van a tener para salir adelante e intentar hacer Verdi en el último hoyo del recorrido. Yo lo voy a intentar, por lo menos, pasar el agua. El campo está estupendo, los lagos están hasta arriba, los grines rápidos, el RAF un poquito irregular, pero seguro que en estas dos semanas se iguala y las calles y grines realmente bien. Así que nota alta para el centro nacional de gol de cara al Open de España. Eso sí, en cuanto al resultado personal, nos ganó, como siempre. Y con esto terminamos el va de gol de esta semana, pero les dejamos con unas imágenes espectaculares vistas desde el aire del centro nacional. Que tengan buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!